Operativo de repavimentación de calles en Canacín comienza a dar frutos, ahora con la conclusión de los trabajos de reparación de la avenida 32 de la croc de este municipio, donde vecinos fueron testigos del esfuerzo de las autoridades por ofrecerles una mejor calidad de vida. En un sondeo realizado por el equipo de Clips de Televisión, ciudadanos externaron los beneficios que trajo consigo la reparación de esta avenida a sus vidas cotidianas. Es así como una añeja demanda, poco a poco está siendo atendida por las actuales autoridades municipales que encabeza William Pérez, donde vecinos de Canacín señalaron que esperan que el esfuerzo continúe por el resto de su administración. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Clips de Televisión, Kevin Castillo. Clips de Televisión Digital